Gracias a la vida Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y días Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve En ciudades y charcos Hay así desiertos, montañas Sillanos Y la casa tuya Y la casa tuya tanto que ha dado la marcha de mis pies cansados.